¿Cómo se organiza la primera competencia de pole dance? Estamos organizando la primera competencia de pole dance, lo que se conoce como baile del caño, que se va a organizar, lo está organizando Pink Pole Studio y se va a realizar el 17 de octubre en el teatrino. Bien, ¿para quién está destinado? Está destinado para todos aquellos atletas que hacen pole dance, abarcando las provincias de Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y obviamente Salta como organizadora. O nos pueden escribir en la fanpage que es Pink Pole Studio. Pole dance es lo que se conoce como baile del caño. Actualmente lo estamos tratando de difundir como lo que es pole sport o pole fitness. Y es una actividad que requiere mucho entrenamiento, más o menos como para ponerte en tono. Se recomienda arrancar con una hora de clases. Y después le vas agregando más horarios. Bien. ¿En cuánto tiempo vos llegás a tener tu nivel? Y yo estoy hace seis años. Y que está bueno porque se están animando a la actividad. Salta, a comparación de lo que estaba el año pasado, tiene la mentalidad un poquito más abierta actualmente. Hay mucha gente que se está animando a la actividad. ¿Cuántos alumnos vienen? Y estamos contando con 120 alumnos. Bien. ¿Estás con la capacidad superada? Superada. Y es más, estamos lanzando un instructorado en agosto. Ya tenemos un instructorado que inició en marzo. Por la demanda que tuvimos, tuvimos que lanzar nuevamente un instructorado que arranca en agosto. ¿Recomiendas edades para practicar? Lo más chiquitito que tenemos actualmente tiene ocho años. Se recomienda arrancar desde esa edad o desde los seis años en adelante. Estudiapingpol.com. Estudiapingpol.com. Están inscriptos en agosto. 150 a 170 alumnas, pero nosotros al ser la primera vez estamos estipulando que vamos a contar entre 80 y 100. Tenés el primer puesto, el segundo puesto y el tercer puesto. La ganadora o el ganador se va a representar a Salta en un nacional y luego en un sudamericano. Vinieron dos cordobesas. Ellas compitieron, una es ganadora a nivel sudamericano y ya fue a competir a nivel internacional en China. Y la otra también adquirió podios, pero no sacó todavía el primer puesto. Agustina Polo, practicó hace ocho meses. Comencé las clases por una compañera de colegio y terminé con Clau. Ahora estoy haciendo el instructorado porque es algo que me gusta, me gustaría trabajar de eso. Sí, tengo más confianza en mí misma, menos vergüenza. No sé, perdí peso porque llegué y nada, y eso. Y sí, muchas amigas además de eso también. Gracias. 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 Gracias.